El cruento ataque se produjo a las 9 y 30 de la noche a la altura de la Manzana L, Lote 7, en la avenida Antonio Raimondi. Dos personas a bordo de una mototaxi fueron acribilladas de al menos 20 disparos. Los sicarios los interceptaron a bordo de una motocicleta lineal. Vecinos de la zona grabaron los instantes de pánico posteriores a este hecho. Las dos víctimas que se encontraban tendidas en el piso fueron trasladadas al hospital María Auxiliadora. Se trataría de Juan Sánchez Monroy, de 33 años de edad, y un hombre conocido como Alonso, de 24 años. Se pudo conocer que uno de ellos llegó fallecido al nosocomio, producto de las graves heridas. Horas más tarde, se confirmó el deceso del segundo sujeto. Peritos de criminalística contabilizaron en el lugar alrededor de 19 casquillos de bala y proyectiles. Según las primeras investigaciones de la policía, el crimen se habría originado producto de una rivalidad entre bandas criminales. Peritos de criminalística y personal del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias de ley.